Hola, estas son las noticias y los indicadores económicos más importantes del día de hoy. ¿Cuánto crecerá la inflación en el mes de febrero? Mañana 4 de marzo el DANE publicará el índice de precios al consumidor del mes de febrero. En enero pasado llegó al 13,25% anual, el más alto desde 1999 y, a diferencia de otros países, la inflación en Colombia aún no cede. Analistas consultados en la más reciente encuesta de opinión financiera de FEDESARROYO indicaron que la inflación anual se ubicará en promedio en 13,24%, en un rango entre 13,07% y 13,31%. En ese sentido, se espera que la inflación tenga un dato muy parecido al de enero, aún presionado por la indexación de la inflación del año pasado y el salario mínimo en algunos productos y servicios, el incremento de la gasolina y la volatilidad del dólar. Consejo de Estado suspende decreto con el que el presidente Petro buscaba reasumir las funciones regulatorias en servicios públicos. Tras la presentación de una demanda de nulidad de dos abogados a título personal, el Consejo de Estado suspendió de manera temporal el decreto con el que el presidente Gustavo Petro buscaba reasumir la regulación de los servicios públicos y, con ello, tomar decisiones sobre las tarifas de energía. El fallo del alto tribunal dice, el despacho pone de presente que esta medida cautelar de suspensión provisional se traduce en que las comisiones de regulación de los servicios públicos domiciliarios seguirán ejerciendo de manera ordinaria todas las funciones que le fueron asignadas en las leyes 142 y 143 de 1994 y demás normas concordantes con los términos señalados en esta decisión, señala el Consejo de Estado. Es decir, mientras este tribunal resuelve de fondo, el presidente no podrá atribuirse funciones para regular las tarifas como se pensaba inicialmente. Presidente Petro urge a los bancos bajar tasas. De lo contrario, habría una crisis financiera, advierte. El presidente de la República, Gustavo Petro, realizó un llamado urgente a los bancos para que bajen la tasa de intermediación con el objetivo de que disminuya la tasa de interés y así no se desplome la solicitud de crédito, los cuales, según el jefe de Estado, son la opción a la que recurre el sector productivo del país, las micro, pequeñas y medianas empresas para seguir trabajando. Advirtió que si se dejan de pedir créditos por el elevado índice de las tasas de interés, podría estallar en Colombia una crisis financiera. En los indicadores económicos del día, el dólar se cotizó en promedio a 4.780 pesos con 88 centavos. El precio del petróleo hacia las 2 de la tarde se ubicaba en su referencia Brent en 85 dólares con 75 centavos por barril y en la WTI en 79 dólares con 53 centavos. En la Bolsa de Valores de Colombia, las acciones que sobresalieron en la jornada de hoy fueron las de Mineros con un incremento de 9,83% y las de Celsia con un aumento de 4,74%. Las acciones que cayeron en la jornada fueron las de Cementos Argos y las preferenciales de Dado y Vienda, que se contrajeron menos 1,01% y menos 0,44% respectivamente. En otras noticias, ¿cuál es la competencia de D1 y ARA? En Colombia les llegó competencia a cadenas como ARA y D1. Se trata de Isimo, tienda de Hard Discount, descuento duro, de la que se estima la apertura de 420 puntos de venta. La nueva cadena es propiedad de la familia Char de Barranquilla, que es dueña a su vez de Olímpica. El plan de expansión de Isimo empezará en los departamentos de la costa atlántica, para luego seguir por el oriente del país, en Santander y norte de Santander, entre otros, hasta cubrir la mayor parte de las principales regiones de Colombia. Al principio se trabajará con aproximadamente 750 referencias de productos nacionales e internacionales incluidas marcas propias. Estas fueron las noticias y los indicadores económicos más importantes del día de hoy. Nos encontramos de nuevo la próxima semana.